Muy buenas a todos y bienvenidos al Into the Bridge, era hora de que acá en el canal juguemos ya al Into the Bridge Juego con más de 15.000 reseñas positivas en Steam Juego que muchos consideran el padre, el género de los roguelike tácticos por turnos Así bien con ese concepto minimalista que algunos también consideran como el ajedrez de la era moderna Vamos a meternos de lleno acá, vamos a darle partida nueva No es la primera vez que lo jugué, es la primera vez que lo jugué sin Steam Ya lo había jugado en Epic, que lo habían dado gratis, así que si alguno lo tiene por ahí dando vuelta en Epic Bienvenido sea Nosotros vamos acá y dice, se ha abierto una fisura si somos humanos robotizados en mechas contra aliens Básicamente, entonces ahora lo que vamos a tener es un viajero en el tiempo que se llama Ralph Carlson Y que nosotros le vamos a cambiar el nombre a Uker Uker Carlson, no, a Uker simplemente Entonces vamos a tener a Uker que es, podemos cambiar nuestro viajero en el tiempo Vamos a poder desbloquear un montón de cosas A ver, los desbloqueos, si es verdad que te sirven para cambiar un poco las mecánicas con las que vas jugando Y darle un montón de rejugabilidad al juego Pero no es tanto que te van a dar muchísimas ventajas O sea, es roguelite, se podría decir que si, porque tiene cierta progresión Pero tiene un concepto mucho más roguelite puro y duro Si, vamos a tener que cuando morimos, básicamente volvemos a comenzar Este como un roguelite bastante clásico en ese sentido Bueno, acá vamos a tener, vamos a empezar con los mechas Con el mecha de combate, el mecha de cañón y el mecha de artillería Si, vamos a tener que acá por ejemplo el del cañón como dispara Ven, ahí nos lo explica ahí abajo Hay este, el mecha que empuja y pega melee Y tenemos este que básicamente pega y expande en área El movimiento de los enemigos y los nuestros Y alterar a donde terminan el turno los enemigos va a ser fundamental Nosotros vamos a tener de forma anticipada Cuáles son las acciones que va a hacer el enemigo Y en base a eso vamos a tener que a la precisión Y con un nivel de análisis extremo Vamos a tener que definir nuestra táctica turno tras turno Y nos van a poner condiciones de triunfo también Bueno, estas son las medallas que vamos a tener, etc. Vamos a empezar entonces Configuración de dificultad, vamos a ir normal Porque sí, básicamente Vamos a dejarlo así como está No vamos a poder, no vamos a customizar Ni alterar ningún tipo de dificultad Vamos a darle a la normal, la pensada del juego Bueno, esta línea temporal es un cementerio de Beck ¿Sí? Que básicamente son los bichos enemigos Entonces, todavía no está disponible esto Porque vamos a tener que completar el resto ¿Ven? Completa dos islas para desbloquear Completa una Entonces este va a ser el camino Porque estas son tres Este va a ser nuestro camino completo de nuestro RAN Nuestro RAN completo, este, sin perder, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer Es ir a las oficinas centrales del Archivo Sociedad Anónima Dice, las civilizaciones del pasado Gozaban de un imperio militar muy superior al nuestro Menos mal que conservamos alguna de sus antiguas máquinas de guerra Dice, simulación de combate Hay una simulación de combate disponible Para que los nuevos comandantes puedan familiarizarse con el contenido mecanizado ¿Creen que se hicieran la simulación? Dale, ok, empecemos la simulación Entonces a esto va a ser el tutorial Y después nos tiran a la cancha Y vamos a darle bien duro y parejo a esto, ¿eh? Es hora de que juguéramos este clásico acá en el canal Bueno, la red eléctrica Esta es la red eléctrica Cada vez que un edificio sufre daño Se reduce la red eléctrica Es lo que da energía a tus mecs Que si se reduce pierdes Básicamente esta es nuestra vida en definitiva Que está representada por cada uno de los edificios Cuando estos destruyen el edificio baja la energía Cuando la energía baja al cero Nosotros no hay nada más que podamos hacer Por otro lado, si perdemos todos los mecas También perdemos O sea, tenemos dos condiciones de derrota Vamos a estar derrotados por Hay tres condiciones de derrota Porque nos quedemos sin energía Porque nos quedemos sin los mecas Y si hay alguna condición adicional O objetivo que debamos hacer en esa isla Y nosotros no cumplimos Como proteger algún edificio en particular Etcétera, etcétera, etcétera En definitiva, es proteger a la humanidad A través de nuestros mecas Contra estos bichos gigantes Monstruos que debemos destruir Muy bien Este es el ataque a los enemigos Todos los ataques a los enemigos Se saben de antemano El próximo, es lo que les decía antes El próximo turno está Atacar al edificio, ¿eh? Entonces pasa el cursor sobre el enemigo Para conocer los detalles de su ataque Este es el mech de combate Este es un mech de combate Puede golpear cualquier casilla adyacente Elige el mech de combate Haciendo clic en él Lo seleccionamos Mueve el mech aquí ¿Sí? Entonces ya sabemos que tenemos el movimiento Tenemos una cuestión de movernos Y atacar, ¿sí? Y eso van a ser las dos acciones Que vamos a poder ir haciendo Y tenemos un deshacer Movimiento Que es, creo que uno por combate Bueno, usa tu arma Estas son las armas que tenemos Ven, acá reparar uno de daño Y eliminar las condiciones de fuego, hielo y ácido Y acá lo que podemos hacer es esto Hizo uso de arma Haz clic en un arma para utilizarla También puedes usar las teclas de número de atajo Que hay que explorar Que no puedas moverte Después de disparar un arma ¿Sí? Entonces lo movemos Y ahora de repente El bicho este va a seguir en su línea de ataque Va a tener uno menos de vida De las dos que tenía Que nosotros le pegamos Y ahora va a pegar a la montaña Empujar enemigos El golpe del mech empujó a esta unidad Ahora atacará una nueva ubicación Al empujar se puede salvar a los edificios De los ataques enemigos O incluso hacer que los enemigos Se ataquen entre sí ¿Sí? Eso va a ser fundamental De como lo tenemos que plantear Entonces, efecto de las armas Al apuntar un arma O examinar un ataque enemigo Los íconos te muestran Exactamente lo que va a ocurrir Empujar El daño Que le vamos a hacer O empujar más daño ¿Sí? Esas son las tres formas que tenemos Finalizamos el turno Cuando todos los tus mechs Hayan usado su opción Puedes finalizar el turno Ahora tenemos este solo mech Ahora, bueno Normalmente vamos a estar atacando con tres Bueno, le pegan a la montaña La montaña no nos molesta De que la hayan destruido Y ahora esto está bajo amenaza Esto que quiere decir Que este va a atacar este edificio Ahora tenemos un mech cañón Este es un mech de cañón Dispara un proyectil Que se dispara en línea recta Hasta que impacte en un objetivo Entonces ¿Qué tenemos acá? Tenemos la posibilidad De movernos acá Dispara en línea recta Y nosotros vamos a querer Que este se mueva para acá Entonces Vamos a disparar el cañón Le vamos a dar este objetivo Pumbi Entonces De hecho lo destruimos directamente Pero fue fundamental poder moverlo Ahora este está amenazando a este de acá Pero nosotros no vamos a mover Le vamos a meter el puñetazo Y pum Y se va a la casa De hecho lo destruimos O también podríamos usar el escenario Por ejemplo Para que caiga el agua Bueno Finalizamos el turno Ahora vamos a tener Tres bichos más Este va a amenazar directamente a este Este va a amenazar directamente a este Y dispara a distancia Y este ya directamente Me amenaza a mí Dice Las armas de artillería Pueden disparar por sobre obstáculos Como montañas Pero no pueden disparar A casillas adyacentes Pueden disparar a través de obstáculos Pero no Si estuvieran Al lado del bicho Muy bien Entonces tenemos La artillería Ahora que tenemos la artillería Con esto podemos ver Hasta dónde podemos disparar La idea va a ser Claro El tema es Que si yo disparo con esto Esto va a ser un tema Vamos a ver A dónde nos conviene ponerlo Este lo primero Que voy a hacer En realidad Es moverlo acá Para que Muera Porque Este lo ponemos acá Y le pegamos Entiendo Este probablemente No podamos hacer nada El tema es que Si yo por ejemplo Muevo acá Este cuánto tiene de vida Dos Y cuánto saco yo Daño de uno Porque con este Lo puedo tirar a este Unidad ahogada La unidad ha caído al agua Y se ha ahogado Ok Yo pego con esto Por ejemplo Y a este lo voy a tirar al agua Entonces voy a salvar a este Pero el problema es Que voy a hacer con este Primero Este que podía hacer Nada Porque este Este si o si Va a pegarles a ellos Me parece que no lo hice La mejor forma De hacer movimiento Ah Puedes hacer el último Que hice Nada más Claro Ah no Está bien Puedes hacer todos Ok Igual tengo el Deshacer movimiento único Victoria en 5 turnos Ok Con este Básicamente No puedo literalmente Hacer nada O sea Este Este lo tengo Papando moscas Nada más Acá yo ya tiré el agua Este Y entonces ya no lo puedo mover Está bien Si lo único que hice Fue este movimiento Entonces Yo lo único que puedo hacer Es tirar con este Y va a dañar a esto Yo tendría que tirar ahí A ver Para Ese es el último Siempre lo puedo deshacer Ah Yo puedo hacer De que me pegue a mí Pero Pero de una u otra forma Complico la vida Porque por ejemplo A este si lo saco O saco a este Que de hecho Acá Acá cometo el daño Pero bueno Este va a ser un daño Si o si No queda otra Yo pego acá Porque si no iba a pegar Contra este Entonces este No tengo como Como pegarle Porque no llevo hasta ahí O sea que ahí Yo supongo que Me va a comer daño Si o si Perdón eh Puedo finalizar el turno Todavía te quedan unidades Que pueden actuar ¿Cómo? Ah si esta Literalmente Si que me pregunte Continuar Si Este es el único Que puedo disparar Pero a que le puedo disparar A nada Porque dispara en línea recta Y no llego a estar en la línea recta Con este Ahí tengo bajas Este estaba preparado Porque evidentemente No había forma de darlo O si Pero bueno No me di cuenta Daño de los edificios Esta casilla de edificios Sufrió daño Por lo que la red eléctrica Se ha visto reducida Tu principal objetivo Es evitar esto Nos dice Ven ahí se redujo La actividad eléctrica Ahora vienen más bichos Miércoles Acá lo que podemos hacer Me va a entrar en amenaza Este Lo que pasa Que si yo Si yo pego acá Por ejemplo Saco este para acá Y a este lo golpeo Contra esto Ven Si yo por ejemplo Selecciono este Y pego acá Este se va a terminar Destruyendo Si yo vengo y pego acá Este se va a golpear Contra este Que no estaría mal Este que va a hacer Por ejemplo Este me va a atacar a mi Que me ataque a mi Igual mucho no me molesta A ver Que podemos hacer Este lo puedo destruir No Porque este cuanto hace daño Acá dice Completa las misiones En todas las misiones Se ha de sobrevivir A los beck de retirados Con el son de victor Objetivos de modificación Dice Mata a todos los enemigos Antes de que se retiren Porque se van a ir En 4 turnos Se van a ir Pero si los mato antes Voy a tener un bonificador Si Esto nos da como más puntos Bueno De que me va a disfrazar Este como me va a pegar a mi A mi no me molesta Que me pegue Si yo le pego a este Y lo golpeo Este va a quedar Con 1 Le voy a sacar 2 de vida Con lo cual se va a morir Y este se va a comer 1 de daño Este Lo puedo Llegar a destruir Con este Y el tema es Como destruyo a este Porque el tema es este Si yo disparo acá Si yo disparo acá Esto come daño Quiero ver esto Ah no No come daño Esto Perfecto Bueno Ahora estoy En una situación Complicada En realidad Porque quedo encerrado Uy no me deja Deshacer el movimiento Esto como te lo pega El avispón 1 1 y 1 Ok No me gusta Lo que acaba de pasar Y encima No puedo volver A deshacer el turno Bueno Vamos a pegarle este Este va a bajar Lo de la red eléctrica No tire muy bien Esto acá Con este Me voy a poner acá Le voy a pegar Un cañonazo Y se va a caer Con lo cual Me quedan estos dos Ok No fue el mejor turno Pero bueno Nos vamos a ir puliendo De a poco amiguitos Nos vamos a ir puliendo De a poco Perdemos un poco Más de energía Dice Mech dañados Tu mech Reparan automáticamente Todo el daño Después de cada batalla Si un mech se queda Con cero de salud El piloto morirá Y el mech estará inutilizado Durante el resto de la batalla Buscaremos otro mech Bueno Turno del rival Que va a decir Que es lo que va a hacer Este está bajo amenaza Listo Esto no tengo mayor problema A este De hecho Me va a pegar a mi Yo cuánto daño hago con esto Uno es Si es uno de daño Que le puedo hacer Este Y ahí no llego Este Pero le puedo llegar con este A este Lo puedo traer acá Le meto un voleo Se muere Este por ejemplo Lo que puedo hacer Es traerlo acá Le meto un tiro Acá Se golpearía Entonces con esto Lo muevo Ven Ahí lo muevo Queda Queda acá Yo puedo moverme para acá Y le meto un cañón así Y se muere ahí Bueno Eso sí Estuvo un poco más óptimo Entonces matamos a todos los enemigos Antes de que se retire Hemos ganado Finalizamos el turno Nos dan en la condición de victoria Y estamos Lo único que perdimos Bueno Fueron dos edificios Y nos hicieron uno de daño ahí Podría haber sido mejor Podría haber sido mejor Por ahora civiles protegidos 837 Solo quedan Nuestra punto sin Felizaciones por completar Tu primera misión comandante Confío en que serás capaz De salvar al planeta Tras un entrenamiento más exhaustivo Muy bien Me gusta porque el tutorial Ni siquiera te lo regalan Ya en el tutorial te hacen pensar Daño a la red eléctrica La red eléctrica Conectada a todas las islas corporativas El daño que sufren La misión perdura Uf Perdura Las redes eléctricas El daño que nos hacen Los becas han causado daño Antes de que llegases Pero tendrás ocasión De repararlo Ok Recompensas de misión Cada misión tiene Varias recompensas posibles Por alcanzar objetivos de bonificación No podrán completar Todas las misiones de la isla Así que elige bien No podemos todas Así que tenemos que elegir Que queremos Esto que significa Por ejemplo Los núcleos reactores Usan para mejorar a los mecs Si conseguimos esto Energía de la red eléctrica Restaura la red eléctrica Si la red eléctrica llega a cero Perdemos Recordemos eso Y esto es reputación Reputación con la corporación Se emplea para comprar objetos Una vez que haya salvado la isla Esos son los premios Que nos van a ir dando Acá por ejemplo Me gustaría ir para acá Porque esto me da Uno de reputación Pero protege la red eléctrica Entonces eso me va a Me va a poner un puntito más acá Objetivos de bonificación Consigue que la red Sufra menos de 3 de daño Y protege la central térmica Y hay maremotos En esto Y en esto A la amenaza detectada Destruye la represa Y bloquea 3 veces A los black que desaparezcan Ok Como secundaria Ahora vamos a recuperar Mecánicas de bloqueo Acá tenemos la gestión De los mech Y por ahora Creo que voy a ir acá Vamos a ir aquí Y después de última Llegamos acá con la energía Vamos a ir a este Muy bien Vamos a empezar la misión Uy que bien que está el juego Y que difícil que va a ser esto Así que hay que pensarlo bien Tenemos que destruir esto Hay que destruir la represa Y después hay que bloquear 3 veces a los black que vayan a aparecer Entonces La represa yo probablemente Le quiera pegar 2 veces Que hago Le pego con este Ah no puedo empezar acá solamente Ok Probablemente vos empieces acá Vos Empieces acá Y después le dispares a la Central No Quiero que le dispares lo más lejos posible Así que probablemente te ponga acá Y a este lo ponga por acá atrás ¿No? ¿Comenzamos? Hora de convertir a los black en cadáveres ¿Jugamos nosotros primero? No Listo Ellos toman la acción Perfecto Acá tenemos la alerta De que van a aparecer nuevos enemigos emergentes Una unidad enemiga aparecerá aquí en el próximo turno Nos puedes impedir que aparezcan Pero el bloqueo causará daño a nuestra unidad O sea nosotros nos podemos parar acá Y hacerle daño A ver Esto lo primero que quiero hacer es moverlo El tema es que si yo muevo a este Eso es un problemón Porque si yo muevo a este Bueno Disparándole acá Si lo puedo traer El tema es que Yo disparo en línea recta solamente Yo tengo que disparar acá Para que este se mueva para acá Y el daño lo haga para este lado Y encima es a melee El daño Excepto que esto ¿Cuánto hace daño? La artillería Uno solo de daño Daño uno Muy bien ¿Cómo puedo hacer para que pegue desde ahí? Es la pregunta del millón Probablemente no pueda Entonces yo lo que me conviene Es Primero a este A este lo voy a mover Y le voy a meter Ah a este lo podría matar ¿No? Uy ya empecé con el deshacer movimiento Porque este hace dos de daño No Este hace uno solo de daño No estaba mal lo que hice Bueno Vamos a ponerlo acá Y vamos a dispararle Pumba Vos te vas Ah este huela Bueno está bien Pero va a salir una unidad de ahí Que no me molestaría que salga Y bueno No lo va a golpear igual De todas maneras A este lo debería matar Porque este no puedo pegarle con esto O sea que lo debería matar Y de paso me muevo con este No voy a bloquear la casilla como quería Pero bueno Este me voy a tener que mover acá Y le voy a tener que pegar Pumba Para que se muera Ahora este Yo tengo que moverlo Porque este me va a pegar Si o si Entonces yo lo tengo que mover Bueno Pero en realidad El problema Acá estamos en un problema Bueno Me va a comer daño Porque si yo le pego acá Con esto Y este se mueve para acá Bueno Se va a bloquear con este Pero me va a hacer daño A la red eléctrica Eso es un problema Y no sé si quiero que me haga más daño Todavía a la red eléctrica Con el daño que me comí antes Por lo tanto Lo que si es verdad Que si yo le pego Este mismo va a hacerse daño Por bloquear acá Y no va a salir otro Otro de estos bichitos El tema es que Le va a pegar a este Porque esta línea Va a seguir acá Recta Que podemos hacer Y si lo muevo Para el otro lado también Bueno Pero puedo llegar a pegarle ¿Ven? Ahora va a pegar A la otra red eléctrica Pero algo 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 tengo que Bueno Algo tengo que ceder En el juego Entonces cedo Un puntito más Acá de la red eléctrica Y además Acá no va a poder salir Un mech nuevo Un beck nuevo Entonces Acá tenemos bajas Esto es un problema Acá sale uno solo Y acá no sale Porque está este bicho Me va a querer volver a atacar Yo tengo de vuelta Este Apuntado Y tenemos este El tema es que estoy Hiper recontra Si lejos Se puede salir un montón De vex Ahora si por ejemplo Me conviene Mover a este El tema es que si llego ahí Si llego Perfecto Entonces ahora si me conviene Moverlo porque ya no tengo El mismo edificio acá Va a bloquear a uno Este que me pegue No hay problema El tema es que yo No me puedo mover hasta acá Ajá Que jodido Ah pero me puedo meter acá En el agua Las casillas de agua Las unidades No pueden atacar en el agua La mayoría de los enemigos No voladores Mueren en el agua Pero nosotros No podemos atacar Desde el agua O sea si venimos acá No podemos atacar Pero si mirá Que problema Porque yo le puedo pegar A este Pero a este no le puedo pegar O sea que me va a comer daño En la red eléctrica La pucha Dío Que mal parado que estoy Es increíble Hasta que te acostumbras A este juego Bueno vos vení para ahí Porque la verdad Que no puedo atacar A este no tengo como dañarlo Porque no llego hasta ahí Llego hasta acá Pero no puedo atacar Desde el agua Bueno Le voy a tener que meter Un tiro a este Y Voy a tener que finalizar el turno Tengo una acción disponible ahí No volvamos a preguntar Continuarse Este le va a pegar acá Eso va a ser un problema Porque mi red eléctrica Va a estar hiper dañada Pero bueno Protejan a la gente Si Como vea Ya estoy complicadísimo Para el primer run Eh Victoria en tres turnos Tengo que destruir la represa Oh pero se me está complicando Infinito esto Lo que yo necesito En realidad Es pegarle a la represa La unidad está enredada Y no puedo atacar Miércoles Este puede venir acá Uy estoy complicadísimo Acá lo que tendría que haber hecho Es destruir la represa rápidamente ¿No? Excepto que venga para acá No puedo moverlo Pero con este si Por ahí lo podría mover ¿No? A ver Si le pego a este Desenredo esta unidad Esta unidad la traigo para acá Y le meto un puntazo a la represa Ahoy un montón de fulanitos Bien La represa por lo menos está destruida El tema es que mi red eléctrica va a estar destruida también ¿No? Ya no tengo Cómo defender esto La pregunta es ¿Quién va a hacer más daño? A este ya lo puedo matar Definitivamente Tenía que elegir mi veneno Está difícil la cosa Uh resistió Hay veces que resiste este edificio Fue construido para que durara Y resistió el ataque Defensa de red este edificio Ha resistido el daño Las probabilidades de que un edificio resiste el daño Se muestra en la derecha De la red eléctrica 15% Defensa de red Uh Mirá Muy bien Buah Qué suerte tuvimos Eh listo Este se mueve Se me va a mover por ahí Ahora sí No voy a tener mayor problema en ganarle Porque me muevo acá Le voy a meter un cañonazo Y de hecho Lo puedo llegar a terminar Con este ¿No? Listo Ganamos Lo único que no bloqueamos Tres veces a los A los bichos que aparecían ¿No? Hemos ganado Pero sin el objetivo adicional Bueno Listo No hay más vex Por lo menos Nos salvamos Había que hacerlo de la represa Vean cómo cambias el escenario Buenísimo Eso lo tendría que haber hecho por ahí De entrada Ahora que pienso Pero bueno Eh Listo Next Ganamos una de las dos estrellitas Esa estrellita se nos puso acá Y es la reputación con la corporación ¿A dónde compramos? No lo sé Tendremos que ir a Supongo que No No podemos ir a la red corporativa Este lo vamos a dejar Con los maremotos Y tenemos nada más A deck Tenemos que defender el tren En esta En esta Proteger el generador eléctrico Tenemos apoyo aéreo Y conseguimos que la red Sufa menos de 3 daños Eso lo necesito hacer sí o sí Porque si la red eléctrica Sufre más de 3 daños Estoy muerto Eh Podemos ir a la restauración Y después podemos subir por archiveros Y eso O podemos hacer archiveros Restauración Pero no morir Eh Muy bien Empecemos Dice El objetivo es defender el tren Ok El tren tiene dos vagones Y básicamente Tenemos que defender Esos dos vagones ¿Verdad? Entonces Eh Supongo que voy a ir avanzando El tren Eh Lo primero que voy a hacer Es poner un Mech acá Otro mech acá Y otro mech acá Confirmamos Las viejas reliquias de archivo Son prehistóricas Al lado de este mech Dice Ok Bueno Este me interesa pegarle Acá Necesito primero Sacar a este de acá Ahora tengo que sacar Al siguiente Y después tengo que sacar Al siguiente Si yo le pego a este Por ejemplo Me muevo para acá Y le pego a este Ay Mirá que mal que la hice Ya perdí con el tren Porque este no lo llevo a matar Ah Si Lo llevo a matar Porque se golpeó con este Fenomenal Listo Atacamos Igual este todavía tenía ataque Empuja a otros Al empujar una unidad Contra un objeto Sufren uno de daño adicional Ok Interesante Listo Ya no tengo movimiento Finalizar el turno Uf Menos mal que hizo ese daño adicional Pegándose con este El bosque es incendiado O sea El bosque de esta casilla Sufrió daño Y se ha prendido fuego Si una unidad queda sobre el fuego Empezará a arder Y sufrirá daño cada turno Ok Porque les pegan a los bosques Vienen bichitos nuevos El problema Claro Yo ahora Tengo un problema acá Con esto Bueno Tengo tres O sea Tengo que apuntar estos tres Este No es prioridad La prioridad son estos Que están atacando Al tren Si yo a este Lo puedo mover Va a golpearse con este Me va a terminar Golpeando a mi Supuestamente Tengo que pegarle a este No puedo Porque es adyacente Entonces si yo me muevo Uno para atrás Ya habito a este Le pego a este Este le va a pegar a este Pero no van a tener El daño adicional No lo vamos a llegar a mover Me parece Porque se pegue ¿No? Este voy a tener que Prenderlo fuego Porque no me queda otra Y este lo tengo Muy mal ubicado Ahora que pienso Este lo tengo que mover acá En realidad Porque este puede tirar Por arriba Entonces yo por ejemplo Puedo venir acá Le disparo a este Salvo la parte Atrás del tren La parte de adelante Del tren Están involucradas Este y este Este tiene Prende las Está prendido fuego La pregunta es Si está prendido fuego ¿Es suficiente? Yo igual no me jugaría El tema De vuelta Tengo este acá adelante Que bronca Pero lo puedo llegar a mover Porque si yo lo puedo Lo muevo acá La única que me queda Es pegarle Que se haga daño con este Que no es suficiente Por lo que veo Y este Mech No puede pegar En el En el agua Lo cual es un problema Bueno salto acá Le pego a este Y acá me va a comer Uno del tren Este tren es resistente Pero no se abrirá Otro impacto Tenemos dos estrellitas Ahí A ver suya Que difícil está La cosa Tenía que llegar Hasta acá el tren Ok A este lo matamos Este no hace daño Puntualmente acá Entonces por ejemplo Le meto un boleo a este Pumba Le pego ahí Este está amenazado Por este Que ahora lo podemos pegar Contra este Entonces si yo vengo Para acá Y le pego para acá Ahora este le pega a este Y este pega acá Estamos bastante bien Literalmente No quiero pegar con este Porque en este momento Tengo una buena situación Aunque No Porque este No No puedo hacer eso Pero esto si puedo hacerlo Bien Mejor todavía Mejor todavía Finalizamos el turno Uff Que difícil está Le dije que no era fácil Este Que habilidad excepcionante Piloto Buker Gracias Quiero ser la primera persona A felicitarte por tu ascenso Ok El tren sobrevivió Lástima que No nos llevamos Claro Nos llevamos en estrellita Menos Tenemos menos plata Para conseguir Nos dieron un ascenso Más uno de movimiento Del mech Nueva habilidad Desbloqueada El movimiento Por el ascenso El movimiento del mech Piloto ha aumentado En uno Fenomenal Reputación con la corporación Conforme vayas Salvando regiones Y alcanzando objetivos De bonificación Tu reputación Será ir aumentando Puedes emplear la reputación Para conseguir suministros Al final de la isla Al final de la isla Supongo que es acá ¿No? Porque acá Por ejemplo Este simulador Para probar mech Artillería Daño uno Salud Esto Que gasta Más dos Que Usa una energía A instalar Ah pero no conseguí Los instaladores De esto Ven Tenés que ponerle El reactor Tenés que conseguir Estos cositos Para mejorarlo Este tiene el movimiento Adicional Y estos pueden conseguir Otras cosas Ok Bueno Siguiente Ciudad vieja O podemos ir a este Con apoyo aéreo Dijimos que íbamos con este Vamos Efecto ambiental Tenemos apoyo aéreo Dice Esta misión tiene un Efecto especial Que se producirá cada turno Selecciona el icono De la casilla Para obtener más información Esto es el orden de ataque El apoyo aéreo Y este Tenía marimotos No Tenemos estos bichos Ok Tengo que proteger La central eléctrica Que es esta El generador eléctrico Es este Entonces lo primero que tengo que hacer Es ponerme adelante El generador eléctrico Como de lugar ¿No? Y todavía tengo que proteger Estos también acá Confirma ¿Qué ocurre? ¿Escuchan algo? Sí, tenemos una invasión Hay cientos de personas Esos edificios Segurte de que sigan en pies Y tampoco tengo tanta energía Como para jugar ¿Ere tiene dos de vida? ¿Tiene vida adicional Los bichos? Miércoles Beck Sionico Este enemigo sionico Otorga una bonificación pasiva A todos los demás Beck Cuando muera Perderán dicha bonificación Mantén pulsado El control izquierdo Mientras pasas el curso Sobre el sionico Para investigar su habilidad Ok Efecto pasivo Primero Que es una unidad voladora Y todos los otros Beck reciben más Un punto de salud Mientras llega vivo el sónico Ok Lo primero que tengo que hacer Es que este no ataca Igual de todas maneras Lo primero que te voy a hacer Igual a vos te voy a tirar Al agua No me importa Cuántas vidas tengas Vos si tenés mucha vida Pero también Me puedo mover para acá Y pegarte Ahora me ataca a este Pero este yo lo muevo para acá A este le pego Acá De manera de que ahora Se va a comer daño Por estar en esto ¿Si? Entonces Ya de a poquito Este lo vamos bajando Finalizamos el primer turno Estamos bien Este va a disparar acá ¡Ah! Y tenemos apoyo aéreo ¿Dónde llegó? Maldita sea No podemos rendirnos ahora ¿Me destruyó? ¡Uy! Nunca vi lo del apoyo aéreo Venía automáticamente Mech inutilizado O sea El Mech está inutilizado Su piloto a muerte Y no podrá actuar Durante el resto de la misión ¡Me cago! Me levanto Bueno ahora vamos a hacer exactamente Lo mismo que hicimos antes Con este Le pegamos Y muere Condición de victoria en 3 turnos Menos de 3 de daño De la red eléctrica Acá Acá esto era lo del Mirá vos Nunca me di cuenta De que esto era lo de El ataque aéreo Que bronca Bueno Estos pegan a melee Entonces Esto no va a pegarle acá Sino que va a pegar acá Bueno igual lo mato Porque este tiene 2 de daño Finalizamos el turno Estoy jugando con 2 Mecha Nada más Porque no me di cuenta De lo del cost Igual estoy jugando hardcore Porque le podría Podrá reiniciar el nivel Creo ¿No? Bueno acá va a venir Un ataque aéreo Con lo cual este está muerto Este va a venir El ataque aéreo Antes de que jueguen Este está muerto Sea como sea Este me va a querer Atacar a mí Así que poco me importa Este No ataca directamente Mejor todavía Este lo podría matar Este está muerto Por el ataque aéreo Yo no puedo terminar ahí Porque me voy a morir ¿Hasta dónde puedo llegar? Acá No puedo ir para allá Bueno Este Estos pegaban en área Estos pegan Ah no Estos pegan Solamente A melee Estos son los que pegan Allá Listo Entonces yo este Me tengo que mover Me tengo que mover con este Como me gustaría Traer este acá En realidad Para poder Tirar al agua Este Tiro un misilazo acá Y listo Pero no voy a poder Él está muerto Y yo me tengo que correr El tema es No puedo atacar Y después moverme Me tengo que mover Y después atacar ¿No? Esa es la pregunta Del millón ¿Puedo atacar Y después moverme? No puedo hacer eso Creo ¿No? Creo que una vez que atacas Ya está Se termina tu turno Vamos a probar eso Voy a matar a este Y no me puedo mover Bueno Listo Ya sabemos Que está mal eso Tendrás que poder hacer Dos acciones Una vez que atacas Terminas Tu turno está terminado Bueno Me va a comer daño Excepto de que Primero venga El ataque aéreo Pero me parece El ataque aéreo Viene después Y esto Lo que yo quiero salvar Es a la gente Finalizar el turno Y bueno Voy a tener dos back más Uy que bueno El ataque aéreo Viene antes Que actúen ellos Fenomenal Listo Vienen dos back Y ahora esto Va a ser un problema El ataque aéreo Va a estar acá Bueno este se va a morir Este no Pero este me va a atacar acá Y encima Si le pego Va a tener el reactor Me quiero morir A este lo puedo mover Viniendo para acá Y disparando para allá arriba Este se va a morir solo Este no lo tengo Que apuntar Hoy este Haga lo que haga Con este también Hoy voy a comer daño seguro Es imposible Tendría que haberlo Tendría que haberme Tendría que tener uno más Esa es la realidad Lo que puedo hacer Es matar a este Y comerme daño Si a este lo muevo Da igual Porque va a terminar Atacando esto Y no llego hasta ahí La otra es Que pegue acá Eso no es mala Pego para acá Este come daño Contra la pared Este se mueve para acá Y después con el meca Lo puedo terminar Matando a este Pero da igual O mato a este O evito a este Vamos a matar a este Vamos a matar a este Pumbi Que bien que me hubiera venido Uno más Pero bueno Vamos para acá Así evitamos el ataque aéreo Matamos a este Va Movemos a este Digo Y acá me hubiera venido bien Esto Porque bueno Este le va a pegar acá Este se va a terminar muriendo Pero igual me van a pegar acá Y me van a pegar acá Ese se muere Como daño ahí Como daño acá A ver si se salva Por favor bloquea Si bloqueo Y se fueron Listo Porque había que aguantar Cierta cantidad de turnos Bueno igual estoy complicado De la red eléctrica Pero recupere uno Con un puntito Perdí uno Y recupere uno La idea hubiera sido Recuperar los dos Pero bueno Este Porque protegimos El general eléctrico Por eso conseguimos Uno de estos Y la estrellita era Consigue la red Sufra menos de 3 daños Que de hecho Lo conseguimos o no Dylan Prieto ha muerto Tras sufrir daños graves En el combate Contra la criatura Muy bien Si ganamos los dos En este Increíble Pero nos comimos Uno de daño Y lo recuperamos O sea que salimos bien Bien parados Tenemos una estrellita más Al final de la isla Con la reputación Que hayamos conseguido Es que tenemos las mejoras Recién al final de la isla Y no conseguimos esto De hecho no hay disponibles Estas que son las mejoras Que después nosotros Le podemos instalar acá Pero bueno Vamos a tratar de terminar La primera isla Acá tenemos a Buker al mando Acá tenemos sin piloto ¿Cómo puedo hacer Si no tengo piloto amigo? ¿No puedo asignarle un piloto? Acá tenemos a Celestina Y acá no tengo a nadie ¿Qué dice? Los pilotos de día básico Ya operan su máxima eficiencia Y no ganan Consigue pilotos humanos Superiores O pilotos de día de semana Para sustituir Habilitados y básicos ¿Dónde los consigo Los pilotos? No puedo gestionar El piloto Espero que me den Un piloto nuevo Ahora Este es el final Este es el final de la isla Escudos defensivos activados Protege la batería De emergencia Podría ir acá Directamente ¿No? Y acá voy por la energía ¿No? Bueno Vamos con esto Uy hay algunos que tienen escudo Menos mal Escudos de energía Esto es un escudo Bloqueará el daño Y todos los efectos negativos Solo el daño directo Puede quitar el escudo Y los efectos negativos Que no causan daño No tendrán efecto La pregunta es ¿Tengo los tres mechas De vuelta? ¿O qué? Unidades restantes Si tengo dos mechas más Bueno Bien No te voy a dejar pasar De ninguna forma Vos vas a tirar a distancia Vos sos el que tiras a distancia Bueno Vamos a poner uno acá Vamos a poner uno acá Y vamos a poner otro acá atrás Listo Confirmar Tengo un piloto nuevo Una inteligencia artificial Lo voy a manejar Literalmente Lo estoy manejando Porque perdí al piloto O sea perdí la experiencia Del piloto Y las características Del piloto Supongo Pero igual Ese no tenemos problema Bueno Tenemos el estirar Una nave de rescate Cápsulas temporales En las cápsulas Hay equipamiento del futuro Puedes recogerla con tu mecha O defenderla hasta el final De la batalla Si yo tiro para acá Me va a hacer uno de daño a mí Pero se va a morir Pero se va a morir El bicho ese Y salvo el rector No se come daño Me quiero morir Pero que está en el agua este Que es este piso Se convierte en agua Al destruirse Debe recibir dos impactos Para destruirse O sea por eso Pueden pisar ahí Nah y la cápsula temporal Fue destruida No no puedo deshacer El movimiento Protege la cápsula temporal No me salió Quiero morir Porque encima Dispare ahí Literalmente Bueno Vamos a pegarle a este Venimos con este Disparo acá Se muere Este me sigue pegando No bueno Esta era la que tenía que proteger La batería de emergencia Ya perdí No la red Ya estaba perdida No lo puedo creer Tremendo Bueno Está duro Pero bueno Vamos a hacer un rancito nuevo Ahora que ya vimos el tutorial Pues ya perdí Objetivos de bonificación Ah no Estos son objetivos de bonificación Esto era lo que me daba más energía Todavía La condición de victoria Es perder tres turnos Y que no se me vaya La red eléctrica Listo Comprendido Buah Re polémico Bueno Esperemos que el próximo Lo vamos a hacer un poco mejor Este no se puede mover Pero Te puedo meter un Un chutazo Aunque La verdad Es que Idealmente Tendría que saltar En alguno de estos Pero bueno Lo puedo mover Si le pego Se mueve Ah no Pero me conviene Que le pegue a este Porque es el del escudo Este no tiene escudo Ok Si yo de repente Le disparo acá Este creo que se libera Por el golpe ¿No? Puedo ponerme ahí No No se libera una goma Pero le puedo seguir pegando Desde acá Estoy pensando Estoy pensando que puedo hacer Podría venir acá Pero le voy a dejar Disparar a este En este caso Le salvaría Hasta el escudo Este va a disparar Para acá Y van a aparecer Tres nuevos Ok Finalizar el turno Uy Como hay que pensar Estos Es difícil Uy Tenemos a este fulanito Este ya me quiere complicar La vida Pero lo puedo tirar Al agua Este Porque esto es Literalmente agua Casi ya agua ¿No? Bueno Este está amenazado Con estos dos Que igual lo puedo correr Y este le va a terminar pegando Yo le puedo pegar a este Primero Y este va a quedar Con uno menos de vida Vamos a ver Vamos viendo Lo primero que voy a hacer Es salvar a esto Entonces para salvar a eso Tengo que pegar acá Listo Se va al agua Ese fue un buen movimiento Este le puede Ojo Que si yo Lo libero a este Que este es el que lo está atrapando Yo después me puedo mover Este no le pega a nadie Y lo puedo matar a este Entonces yo lo primero que necesito Es por ejemplo Pegarle a este Y ahora este lo va a atacar acá Y además yo Lo otro que puedo hacer Es ponerlo acá Y los hago atacarse A ellos mismos No mentira Porque de hecho Literalmente lo mato Porque son dos de vida Estos se van a atacar Este va a atacar Va a prender fuego acá Listo Ya no tengo más turnos Pero esos si los jugamos bien Bien Ucar Bien Después de que perdiste Tus objetivos adicionales Muy bien Prendió fuego esto Acá vienen mechas nuevos Ni me había dado cuenta Que venían vex nuevos Me faltan dos turnos Para la victoria Este tiene un escudo Podríamos evitarlo Uy este está atrapado Como sea Y este está atrapado También Este tiene dos de vida Le podría pegar Pero no puedo hacer mucho más Esto Este lo Podríamos Que no haya problema Esto lo podemos mover Y se va el fuego No puedo No puedo No llego hasta ahí A pegar ahí No llego a pegar ahí Lo que sí llego Es a matar a este Pero el que me está atrapando Es este Yo este lo que puedo hacer Es salvar acá Eso sí puedo hacer Ay no puedo pegar a Mele No puedo pegar acá a Mele Ah pero lo puedo matar Porque tiene uno solo de vida Ok No hay problema A este lo puedo matar Y no puedo hacer otra cosa Y acá elige tu propio veneno Estoy bastante jodido Uno y uno Bueno está bien Pero va a sobrevivir Porque tiene tres de vida Este está prendido fuego Con lo cual Ah mirá Y me va a sacar uno solo Por esto Ok Bastante bien salió el turno Se comió uno de daño por fuego Me pega uno de daño acá Y este pega la nada misma Listo Acá no hubo problema Estamos bastante bien parados Completamos la misión Pues terminamos los turnos Y ahora que la región está salvo Podemos abrir las cámaras de tecnología Veamos que tecnologías viejas tenemos Región salvada Puede ir a la sede corporativa ahora Alerta líder de la colmena En represario por tu ofensiva Contra los Vex El líder de la colmena Está saltando la sede corporativa Región destruida Estas son las que no pudimos salvar No puedo hacer nada Tendría que ir a la sede corporativa Para poder comprar cosas O sea ese es el chiste Si tengo que irse así Bueno salvamos la sede corporativa Y podría comprar una nueva tecnología Uy este que es el boss Líder avispón Cuál es tu gracia amigo Líder avispón Tiene tres de movimiento Es enorme Las unidades enormes Pueden ir por el agua Pero esto le impedirá Atacar o reparar Vuelo Las unidades voladoras Pueden moverse por casillas Cualquier terreno líder de la colmena Son los Vex más poderosos Son inmunes al agua Y más difíciles de matar Ok Porque tiene un montón de vida De hecho Tiene dos de daño Y tiene un montón de barritas de vida Eso va a ser un problema Bueno voy a tener que primero Atacar a estos de acá Lucierna y el escorpión Y esto Y esto no sé Que me voy a disfrazar Pero le voy a querer pegar Con este probablemente Vamos a poner uno acá Eh no Vamos a ponerlo acá Este Vamos a poner Acá este Y vamos a poner uno Acá atrás Para que esté bien protegido Confirmar A ver que hacemos con esto Vamos a ver si salvamos Por lo menos La sede de la corporación Mirá Donde vas Todo hace de daño Que bronca que tengo A ver A ver A este le puedo pegar Para que se mueva para acá Y que le haga daño a este Este hace Bastante daño Así que Si yo lo muevo para acá Ahora le va a pegar a este A su amiguito ¿Cuánto haces de daño vos? Dos Este yo quiero O lo iba a mover para acá Esto no estuvo bien Lo quería mover para acá Pero voy a terminar Haciendo daño No tengo como salvar a este Que bronca Si me fueron para acá Tendría que haber puesto Uno acá Uno acá Y otro acá Esa es la inicial Que conviene hacer Bueno a ver Debe hacer el movimiento Creo que voy a reposicionar Un poco mejor A mis unidades Trayendo este para acá Aunque no pueda disparar La pregunta es Este Que puedo hacer No puedo hacer nada Con este Si lo puedo matar Al final estaba bien Lo que había hecho Pero bueno Dentro de lo que De la posición inicial Que arranqué Es lo mejor Que podía hacer Muy bien Te vas cero Bueno Podemos jugar de vuelta Esto probablemente Y lo vamos a hacer Mucho mejor Estuvo re picante Lo puedes customizar Hasta con el color Y todo Pero lo tenés que ir desbloqueando Vas desbloqueando Casi todas cosas cosméticas Más que nada Bueno gente Los viajeros del tiempo Han sucumbido Ante la invasión Beck Espero la próxima Poder ponerle Este Más cerebro Me compliqué bastante Desde el principio Porque yo el primer nivel Que es el fácil Ya me comí como dos o tres De daño de energía Y eso me complicó Un montonazo Y acá no sabía Que el avispón Le pegaba Absolutamente a todo Es imposible Como tenía que sacarlo Para el otro lado Al avispón Pero bueno Lo pensé De cara a que Le iba a pegar A su amigo Es verdad Pero también pegaba Todo en línea Y me destruyó Todos los edificios Así que bueno Es lo que podemos hacer Después ya sabiendo eso Para la próxima Va a mostrar un poco mejor Acta Acá jugamos con el Into the Bridge Pedazo de juegazo Y nos vemos la próxima Gente Adiós